Muy buenas héroes y heroínas, estamos en unos vídeos de Overwatch. Hoy vamos a estrenar la nueva skin de Ana, que aunque estos días no he podido subir vídeos y he estado realmente bastante ocupada, especialmente jueves y viernes que terminaba muerta, he conseguido al menos sacar un ratito para rascar la skin de Anita. Como veis aquí tengo ya completo el desafío de Buster y también tengo los graffiti y eso, que son más fáciles porque solo hay que dejar stream abierto. Pero bueno, estoy muy cansada de toda la semana, pero no así he dicho, venga, vamos a grabar que llevas ya unos días sin subir vídeos y tus suscriptores estarán ya impacientes. Así que espero que tengáis un poco de comprensión conmigo, con mi estado y seguramente la cara de muerta que tengo. Así que vamos a jugar con la skin de Anita. Y es que mira, ni siquiera he hecho todavía posicionamiento, llevo 5 de 10 y eso que ya han pasado 13 días, ¿13? Desde que empezó la temporada competitiva, es que no doy más de mí literalmente. La skin de Ana me parece preciosa, me parece súper bonita y no solo por la combinación de colores, que me parece bastante chula, sino también por el hecho de que sea Buster, en plan la diosa egipcia, porque me fascina la cultura egipcia. Bueno, la mitología más concretamente, me fascina la mitología egipcia y los gatos me encantan. Yo tengo una gatita, los gatos son para mí la mejor mascota del mundo mundial y mi animal de compañía favorito, sin lugar a dudas. Yo, gente, os aviso de que es mi primera partida del día, lo cual la puntería va a estar muy mala y mis reflejos también. Y estoy muy bien y que estoy muy cansada, tío. Bueno, bueno, soy una persona mayor, ¿no veis que llevo un chal? Soy una yaya. Soy una yayita, yo voy a hacer lo que buenamente pueda. Y si mi familia no me da lag, pues ya de puta madre también. Vale, yo hago dos francos, me parece. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Uy, shit. ¿Qué te falta, un pico de vida? Sí, en efecto, le faltaba un pico de vida. ¡Va, Widow! ¡No! ¡No! Madre mía. Bueno, gente, podéis ir. Yo que estoy muy excesa, tío. Mirad que con Ana me puedo hacer partidazas, eh, os lo juro. A ver si caliento... A ver si mi cerebro calienta y os puedo traer una partida en plan to white, tío. Sal de ahí, sal de ahí, loca. Aquí tienes tu medicina. Madre mía. No os preocupéis, amigos. Soy vuestro escudo. Necesito sanación. Si te metes detrás del escudo... He visto casos peores. Sobrevivirás. Venga, venga, gente. Muy bien. Vale, hemos llegado porque no han tocado. Pues yo ya casi tengo la ulti. No te muevas. Macri, me cago en tu madre. Vení aquí. Casi se mueve, tío. Voy a morir yo, ¿verdad? Échate. Cállate. ¡No! Me tenía que haber tirado la ulti, tío. No esperaba que se las comiera las dos... Todas las minas dobladas, ¿verdad? Genji, avísame cuando vaya a tirar ulti. Le he dado en el pie. Excelente. A ver, yo voy a pillar posición de franco tirado. Voy a dormir a Bob. Ah, pues no. Se lo han llevado antes de que lo pudiera dormir. Muy buena esa, Genji. Vale, por lo menos ha aprovechado bastante bien mi ulti. Eso ya se agradece. La Moira no debería estar llevándose la carga. Debería estar yo, tío. Pero te voy a quedarme yo aquí. Moira. Yo me llevo la carga, ¿vale? Oh, saludo. No te veo. Si lo hubiera dado, lo hubiera salvado, tío. Siempre me culpo de esas cosas. En plan, si le hubiera dado el disparo, lo habría salvado. O cosas así. Eso creo que es lo peor de jugar, Ana. Esa sensación. Podría haberlo salvado, pero... No le di ese disparo. Cuidado, Genji. Es que te cuido un poquito. Estoy recargando. Vaya. No te veo, Genji. Genji. Vaya, lag me está dando. He dormido ahí a alguien. ¿Qué no le doy? Porque me ha dado lag, tío. No le daba. Oye, pues eso ha estado bien, ¿no? El lag me confunde. Te tengo, te tengo. Te estoy cargando. Muy buena, chicos. Estoy muy empanada, tío. Pero ha ido muy bien, ¿no? La partida. Y... The fucking nice healers. Hijo de, tío, pues. Gracias, eh. Chicos, por querernos tantos. O sea, yo creo que lo que más agradece a un healer es que luego le digan que lo ha hecho súper bien, tío. Siete asistencias con el no estimulante, madre mía. Madre mía, qué pila de votos. Voy a tener que jugar a nada más a menudo. ¿Qué pasa aquí? Ay, venga. Madre mía. Creo que es la primera vez que me dan tantos endorsements. Otro. Seis. Vale, chicos. Joder. Es que me subís la moral. Estoy aquí en plan... Topaca, ¿vale? Porque no voy a mentir. Estoy muy paca. Y me dais semejante cantidad de amor, chaval. Qué bonito. Qué bonito es Overwatch a veces. Puede que la siguiente arma dorada, ¿no? Lo voy diciendo ya que me preguntáis a menudo. Sea la de Anita, tío. Llega un punto en el que aceptas que no tienes que ser un puto pro con un héroe para que te guste que eres su arma dorada, tío. Eso es bonito. ¿A que sí, Reinhardt? Mierda, me ha pasado. Déjame que baile contigo. Con mi nueva skin de gachita. O sea, es violento. Reinhardt, cásate conmigo. ¡Eso es! ¡Oh, se ha caído! Está gordo. Venga, vamos a ello. ¿Hay algo ahí? ¡Oh, shit! Y aún así me he quemado, tío. No seré yo la más inteligente de este mundo. Necesito sanación. Tomad sanación. Anahime es muy fuerte, tío. Todavía estoy calentado. Yo no lo he matado, ¿eh? Esa la disparaba, ¿eh? Deja que te cura. Sal de ahí, sal de ahí. Está uno. Toma una cura. Elvis. Toma otra cura. A ver, cuando tenga la ulti, el Reinhardt se puede tirar todo lo loco que quiera. Necesito sanación. No, tío. Lo estaba curando, pero... Nada más que la habéis matado, tío. ¿Le doy allá arriba? No, no le doy. Muy buena esa. Muy buena. Tenemos doble pick, ¿eh? Venga. Reinh, tengo la ulti para ti. Tírate a lo loco, Reinhardt. ¡Ah, he muerto, tío! Pero tú puedes, Reinhardt. No, tío. Ante otra ulti. Muy buena, Reinhardt. Cuidado con el Bob. Madre mía, Reinhardt. Huge, huge, Reinhardt. Elvis. No, 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 no te pongas al otro lado de la barrera. Sabía yo que era buena idea, tío. Tirársela al Reinhardt y que se tirara de cabeza. Como un condenado. Vaya flip, ¿eh? Necesito sanación. Tomad sanación. Adelante. Yo te cura. Soy imparable. Apartaos de mi camino. Oh, shit. Bueno. Madre mía, por favor. Me estoy estresando mucho. Mierda, tío. Que estaba intentando curar al Genji. La cosa no iba contigo. Yo suelo saludar, tío. Cuando alguien me pide cura y estoy muerta. Para que, en plan, me vean un poco dónde estoy. Yo me encargo de curarte. Menos más que estaba a poca vida, tío. Me he metido ahí para curarlo y me ha caído la ulti. Ay, Dios mío. Yo ya tengo ulti. ¿Quién tiene ulti? El Reinhardt. En cuanto el Reinhardt la tira, esta vez no le voy a presionar. No me puedo asomarme, tío. No me puedo asomarme, tío. Estoy recargando. Dios mío. ¡Socorro! Tío, por favor. Tío, si es que... Pero que deje... Genji, que no estoy. Genji, que estaba muerta. Que estoy llegando, tío. ¿Qué? Te hago un puto croqui. No, Reinhardt. Oh, sí. ¿Por qué? Yo llego y nada. Bueno, al menos ha llegado la carga, tío. Que nada. Sí, han tirado a 3, tío. Yo estoy demasiado mayor para estas cosas, ya. Toma. Hay muchas veces que ni siquiera intento darle a la gente. Ese no se cura. Está ahí la Mei, ¿verdad? Vale, bien. Que está la Mei todo rato flanqueándonos, tío. La pesa. ¿Qué hay ahí? ¿Lo tenemos detrás? Ups. Estoy muerta, tío. Bueno, por lo menos he salvado al Reinhardt, yo que sé, tío. Es que me lo como todo, tío. Es absurdo. Es temblada ante nuestro cuerpo. Qué pena, tío. El Reinhardt lo hace súper bien cada vez que le tiro la ulti. Que yo no puedo protegerme de esto, tío. Además... Soy francotiradora. Si me quedo atrás, me matan igual. No he dado ni una puta bala, tío. Venga, go. Elvis, hace el favor de no saltar. En principio, si yo me quedo aquí, tío. Estoy recargando. Recargando. No puedo más, tío. Me cago en la leche. De verdad, gente. El Genji. Matad al Genji. Que solo está saltando ahí. Que no hace nada más. Es que... Tira la ulti, papu. Ay, ya tengo otra ulti, tío. Es absurdo. Incoming, incoming. Genji, tienes ulti. Dime que tienes ulti. Corre Recargando. No, mierda, tío. Joder. Odio ser el único killer por estas cosas, tío. Porque me hacen foco y yo no puedo hacer nada. Tenemos alguna ulti, la mía. No llegan ya, tío. Ay, Dios. Qué sufrimiento, tío. Yo ya no podía hacer nada más, eh. Y mucho curado. Para todo lo que estaba muerta, la verdad. Un segundo, tío. ¿Se llega a asomar el Recar un segundo antes? Y a lo mejor no hubiéramos ganado, tío. Pero la ulti se la podía meter. Madre mía. Madre mía, esa ulti... Ha sido potente. Si tuviéramos un tanque, yo ya tenía ulti. No os preocupéis, yo tengo, tengo. Muy buena. Vale, tened cuidado, no piquéis por ahí. No, yo sí lo voy a hacer, voy a tirar un... ¡Ah! LOL, qué buena, ¿no? Voy a... Madre mía, que se lo sé. No te lo expresa que estoy... Es que no sé ni hablar ya. Genji, yo estoy real y ya. ¡Hora de apoderar! ¡Déjate, tío! ¡Oh! ¡Ale, vos, quietos! ¡Que sálgase ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi habilidad definitiva está lista! ¡Sobre en guerra! ¡Voy a salir! ¡Ale, Genji! El Genji... ...le han matado instantáneamente... ...que ha tirado la ulti... ...y se ha salido de la partida... ...de la vergüenza que le ha dado, chaval. Tío, que eso nos ha pasado a todos. De pope a una ulti morí. Tampoco te rayes. ¡La ha mao! Bueno, pues se la tiraré al bop. No, yo qué sé. ¡Está dormido! ¡No lo despertéis! ¡Me va a matar! ¡Help me! Pero, ¿por qué la habéis despertado, tío? ¿Habéis visto ese slip? ¿Que le he tirado? ¿Por qué la habéis despertado? Bueno, por lo menos tenemos tanque... ...aunque es un tanque un poco raro. Sí, yo también he visto ese slip que he tirado. ...siempre podemos hacer nano-bop. ¿No? O algo. Hasta no te preocupes, Tracer, te tengo. Te pondrás bien. Es que es la pobre orita. ¿Por qué no avanzamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Me cago en la leche, tío. Porque siempre me pasa lo mismo con los nano. Es que no puedo guardarlos para algo. Como los guarde para algo... ...algo va mal. Simplemente. Siempre. Si pienso... ...voy a guardar los nano para algo... ...va como una puta mierda y los pierdo. O no los tiro. A lo siguiente que yo vea que se los puedo tirar... ...no se los tiro, tío. Y me dan por culo. He visto casos peores. Sobrevivirás. Ahí está el venido. Te voy a esconder, tío. ¿Por qué se lo venía por mí? Toma unos nano, risa. Tío, me cago en la puta. No, tracer. Por vuestras secundas. Madre mía, ya me estoy poniendo nerviosa. Ya no doy nada. Vale, buena. ¿La rueda ha salido? No, me parece que no. ¿Qué cojones ha pasado ahí, tío? Vale, la he perdido. ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¡No! Se me ha escapado. Menos más que se me ha matado. Menos más que se me ha matado, tío. Coge esta cura, tío. De frente, por el culo. Vale, buena. Porque yo no le he dado. ¡Qué bien, no, no, no! ¡No, tío! Pero, ¿qué hacéis ahí arriba, tío? Está uno. Dale un belé. ¡Venga, Oriza! ¡Venga, Oriza! ¡Me siento imparable! Yo creo que lo peor de todo esto es que... Ese Dunphy no es consciente de que lo estamos viendo. Me parece, míralo. Vaya, 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 vaya. ¡No, tío! Esta partida solo merece la pena por los scripts, tío. ¿Tienes ahí cura? Vale. ¿Una ayuda? Gracias. A ver si viene el Ripper, tío. Que le tire... ¡Dale, por Dios! ¡Dale, por Dios! ¡Estoy recargando! ¡Os recomiendo situaros de otra manera! ¡Por Dios, listo! ¡A trabajar! ¡Agrupaos para un ataque especial! ¡Mantando un envío especial! ¡Sola! ¡Tú, tío, tío! ¡Oh! 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 ¿Quieres más? ¡Oh! ¡Lárgate! ¡A quemar la pista! ¡Ah! ¡Ah! ¡Brasos arriba! Muy buena, madre mía, tío. Qué estrés de partida. A mí las partidas con Ana que me estresan tanto no me gustan, tío. En fin, ha estado bien. Jugada destacada. Pero ese F, tío, por el... Por el Genji, tío. Que popeó la ulti, murió instantáneamente y abandonó la partida, tío. Pressefe, tío. Pobrecito. A lo mejor es que estaba intentando algo. No lo sé, en plan un reto o algo así. En fin, ha estado guay. Creo que ha sido un buen estreno de la skin. A pesar de mi estrés y de que estoy considerablemente afectada físicamente y que esperaba no sacar nada bueno. Pero al final salió cosa graciosa. Así que nada, antes de terminar el vídeo, le voy a dar la gracia a mis patróns. Muchísimas gracias a Benjamin, a Beodric, a Chao, a Sapolina, a Riddertor, a Roger, a Shiro, a Walvis, a Jessy, a Marty, a David, a César y a David. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Dale like si te ha gustado, suscribirte si quieres ver más, compártelo y no se te olvide. Y hasta otra.